Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del 4 de enero del 2023 Y a nombre de todo el equipo les saluda con muchísimo gusto Leni Cávila Quien los invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación, ya se la sabe 1060 de AM, 96.5 de FM, señal Kukulcán en Mérida, Yucatán y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora También enviamos un cordial saludo a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana En los Estados Unidos y a quienes ya encendieron sus dispositivos electrónicos para vernos y escucharnos A través de las redes sociodigitales de Radio Educación Bienvenidos El gobierno federal busca consolidar la soberanía alimentaria El programa de fertilizantes gratuitos que operó el año pasado en nueve entidades Se ampliará este 2023 a una cobertura nacional Miles de migrantes se aglutinan en la frontera sur de nuestro país Autoridades migratorias advierten que la situación podría colapsar a las instalaciones de Tapachula, Chiapas Tan solo en 2022 las capturas de migrantes superaron en 25.7% a las del 2021 Ante la insistencia de algunos analistas financieros de que la economía nacional tendrá un descalabro este año El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la fortaleza que ha mostrado el peso mexicano Es porque en el país hay finanzas sanas Y de cara al Día de Reyes, académicos, organizaciones e instituciones públicas Hicieron un llamado a los Reyes Magos para que no regalen juguetes que promuevan la violencia El sexismo ni estereotipos de género Si Emilio Lozoya está dispuesto a pagar la reparación total del daño en el caso agronitrogenados Si hay posibilidad de que lleve su proceso en libertad Así lo adelantó hoy el presidente López Obrador Luego de que se reprogramó la audiencia de ese caso hasta febrero próximo En el mundo, el gobierno de Colombia anunció la suspensión del cese al fuego Con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Luego de que el ELN negó haber pactado el aplazamiento de las operaciones armadas Como lo anunció el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro La embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba Reanuda la entrega de visas para los cubanos que quisieron radicar en la Unión Americana O que quieran, la entrega de visas se da en el marco de un éxodo histórico de cubanos El mandatario ruso Vladimir Putin no se ha pronunciado en torno a la masacre de los 89 reclutas Sin preparación militar ocurrida en Año Nuevo Pero en cambio envía una fragata con misiles hipersónicos al Océano Atlántico Y a cuatro días de que China reabra fronteras poniendo fin a confinamientos masivos y restricciones de viaje Estados Unidos, Italia, Japón, India y Taiwán Imponen pruebas obligatorias de COVID a pasajeros procedentes del gigante asiático La Asociación Internacional de Transporte Aéreo indica que la imposición de las pruebas PCR Es impulsada e ineficaz porque no hay una base científica ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y buenas noticias para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en México El gobierno federal asegura que se buscará producir el 100% de los fertilizantes Que se otorgan como parte del programa de apoyo para finales del 2024 Octavio Romero Oropesa, él es el director de Petróleos Mexicanos Informó que actualmente se produce más del 60% de fertilizantes Pero que con este proyecto para finales del 2024 se alcanzará la meta de cubrir el 100% Y es que el presidente López Obrador reconoce la necesidad de ser autosuficientes En la siembra de todo lo que nos comemos Principalmente del maíz que es de los mexicanos Y ya tenemos vía plataforma digital y saludamos con muchísimo gusto A nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene los detalles Carlos, te escuchamos y te vemos, bienvenido Gracias Lénica, muy buenas tardes a ti al auditorio de Radio Educación El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ha dado un paso muy importante Para lograr la autosuficiencia alimentaria Al extenderse el programa de fertilizantes gratuitos a todo México Porque dijo que sin maíz no, no hay país Vamos a escucharlo Por eso se dice bien cuando se habla de que sin maíz no hay país Y nos da muchísimo gusto de que estos programas lleguen a todas las regiones de México Hasta los pueblos más apartados Ya por ejemplo en Guerrero Es 100% La entrega de fertilizantes Y bueno, en ese sentido El secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos Dijo que este año habrá cobertura En los 32 estados Y se beneficiará a 2 millones de pequeños productores agrícolas Escuchemos Como bien lo señaló el señor presidente El programa migra hacia una cobertura nacional Donde atenderemos a 2 millones de beneficiarios en todo el país Y se ejercerá un presupuesto de 16.684 millones de pesos Y en tanto el director general de Pemex Octavio Romero Aseguró que en 2024 Nuestro país será autosuficiente en materia de fertilizantes Además de que la paraestatal pondrá en práctica Un ambicioso programa de distribución de este producto Vamos a escucharlo O mejor dicho Desde finales del 24 Y ya a partir de ese año Toda la producción de fertilizantes Correrá a cargo de petróleo mexicano La estrategia para atender este programa de fertilizantes Este año Vamos a enviarlo desde nuestras plantas A la mayoría de los puertos del país Y a 10 macrobodegas Que hemos habilitado en distintas regiones Lénica, así el programa de fertilizantes Que hay que recordar que comenzó en 2018 Con el arribo del gobierno de López Obrador En primera instancia era solamente en el estado de Guerrero En las zonas más pobres del estado de Guerrero Posteriormente se agregaron tres estados más En 2022 que recién terminó Fueron nueve los estados Y ahora en 2023 Pues ya es cobertura nacional de fertilizantes Y bueno, aquí como dijo el presidente Pues es muy importante lograr la autosuficiencia alimentaria Lénica, el reporte Carlos, y de suma importancia En momentos en que se vive esta guerra Entre Ucrania y Rusia Sabemos que Ucrania era uno de los principales También productores de fertilizantes Así es, es muy importante Además el presidente dice Que esto es una prueba Del mal manejo que se tuvo En anteriores administraciones Por el asunto de corrupción Hay que recordar que precisamente La planta de agronitrogenados Por la que es Emilio Lozoya El exdirector de Petróleos Mexicanos Se encuentra preso Pues es precisamente Se había logrado Se iba a usar para la producción De fertilizantes Se vendió como chatarra En más de 200 millones de dólares Y bueno, ahora dice el presidente Que se está buscando La capacidad del 100% De producción de fertilizantes Ya que es un insumo muy importante Y no se puede depender De los vaivenes De los mercados internacionales Muchísimas gracias Carlos Calzada Feliz año Igualmente Feliz año para ti Hasta luego Y se alistan los detalles Para la cumbre de líderes De América del Norte Que se realizará en nuestro país La próxima semana Y más allá de la noticia De los aeropuertos Y cuál será el que elegirán Los presidentes de Estados Unidos Y Canadá Para aterrizar Que es lo que están destacando Algunos medios Las comitivas De los tres países Ya afinan los detalles Sobre la agenda Que se cumplirá A lo largo de esta cumbre Marcelo Obrard Canciller de nuestro país Indicó que será mañana Cuando el presidente López Obrador De todos los detalles De este próximo encuentro Que se celebrará En nuestra Ciudad de México Del 9 al 11 de enero Y sin duda Que entre los temas Que se van a analizar Pues están los de energía Los de alimentos Como acabamos de escuchar Y también de migración Todos estos temas Serán abordados En este encuentro trilateral Sobre el tema migratorio El 2022 Fue uno de los años Con más flujos Y miles de migrantes Se encuentran varados En estos momentos En diversas fronteras De México El 2022 Se colocó como el año De mayor migración Irregular a México De personas provenientes Principalmente De Centroamérica Sudamérica Y el Caribe Al rebasar Al 2021 Que hasta el momento Representaba El pico de flujos Ilegales De personas Con la unidad De política migratoria UPM De la Secretaría De Gobernación De enero A noviembre Del año pasado Se registraron 388 mil 611 detenciones De extranjeros Irregulares Por parte de agentes De agentes federales Un aumento Del 33.3% Respecto al mismo Periodo Del 2021 Hace dos años Se contabilizaron En 12 meses 309 mil 692 Lo que significa Que en 11 meses Del año pasado Se rebasó la cantidad De detenciones Observadas En todo el 2021 Por nacionalidades Venezuela Por segundo mes Consecutivo Octubre Y noviembre Encabezó la lista De detenciones Seguido por Honduras Guatemala Y Cuba Estos países Representan 64.8% De la migración Total Que llega A México Expertos En materia Migratoria Aseguran Que los flujos Irregulares No terminarán Pronto Y resaltaron Que todavía 2023 Puede rebasar Los flujos Migratorios Que se registraron El año pasado La migración Advirtieron Se vendrá Con todo En los siguientes Meses Debido A que esperan El término De las restricciones En Estados Unidos Para llegar En grandes volúmenes Mencionaron Que muchos De los migrantes Se encuentran Resguardados En viviendas Hoteles Y refugios Ya que las temperaturas En la zona norte De México Son muy bajas Y por ello Esperan Que una vez Que pase La temporada Gélida Las personas Salgan De nueva cuenta A esperar E incluso Lleguen más Los estados Con más migrantes Irregulares Son Baja California Chiapas Coahuila Nuevo León Tabasco Sonora Y Veracruz Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero Y es que la problemática Es sumamente compleja Por ejemplo En estos momentos Más de dos mil migrantes De distintas nacionalidades Ingresaron por la fuerza A las instalaciones De la Comisión Mexicana De Ayuda a Refugiados La Comar Que se ubican En Tapachula Chiapas Todo esto Para exigir La atención Con el fin De obtener Un documento Que les permita Su estancia legal En México Informaron Fuentes policiacas Los migrantes Se concentraron Desde el lunes pasado En la sede De La Comar Y han formado Largas filas Para solicitar Atención El martes El día de ayer Iniciaron Los disturbios Y la situación En estos momentos En La Comar De Tapachula Chiapas Se encuentra Muy tensa Ante la insistencia De algunos analistas Financieros Acerca de que La economía nacional Este año Tendrá un descalabro El presidente Andrés Manuel López Obrador Reiteró La fortaleza De que ha mostrado El peso mexicano Y añadió Que se debe A que está Muy fuerte La economía De México Y también Sus finanzas López Obrador Afirmó Que no tenemos Ningún problema Financiero En el país Tan es así Que es la moneda Más fuerte Del mundo Con relación Al dólar A pesar De la advertencia Del Fondo Monetario Internacional De que un tercio De las economías En el mundo Podrían caer En recesión El presidente Andrés Manuel López Obrador Confió en que Esto no sucederá En México Porque No hay presiones Financieras El mandatario Destacó la fortaleza Del peso Entre todas las monedas A nivel global No tenemos Ningún problema Financiero En el país Tan es así Que por eso Está Muy fuerte El peso Es de las monedas Si no es que Es la moneda Más fuerte Del mundo Con relación Al dólar López Obrador López Obrador Destacó también La fortaleza De las finanzas De Pemex Aunque no descartó Que Hacienda Pudiera ayudar A la paraestatal En caso De dificultades Pemex está En franca Recuperación Económica No tenemos Ningún Problema Financiero En el país En el caso De que Hiciera falta Ayudar a Pemex Lo haríamos Ya Pemex Va a pasar Este año A finales A estar Entre Los países Del mundo Que producen Petróleo Con más capacidad De refinación En este sentido El director general De Pemex Octavio Romero Anunció Que se está Llevando a cabo La renegociación De deuda De petróleos Mexicanos Para garantizar Su viabilidad Financiera Aunque las condiciones Del precio Del crudo Fueron muy buenas Y que El incremento De la producción También Fue significativo Pues ya Pemex Estuvo en condiciones De que Con su propio Flujo Se hiciera Cargo De las amortizaciones Del resto De los meses Del año Abril Mayo Junio Julio Hasta diciembre En este año Si tenemos Vencimientos En enero Febrero Y marzo Son en el orden De Cinco mil Quinientos Seis mil millones De dólares En estos Tres primeros meses Hemos venido Platicando Con Hacienda Y buscando Alternativas De cómo Vamos a Resolver Este pago De amortizaciones Asimismo El presidente López Obrador Anunció Que en dos mil Veinticuatro Todos los trabajadores De Pemex Estarán Basificados Al igual Que los trabajadores Del sector Salud Y es buena Noticia Lo que acaba De comentar Ahora Octavio De que Ya en unos meses Terminan Hasta quince Años Y luego Empiezan Con los de menos De quince Y que en el veinticuatro Según entendí Se va a basificar A todo el personal Que trabaja En Pemex Eso es Muy buena noticia Yo tengo ese compromiso También En el caso De los trabajadores De salud Y lo estamos Cumpliendo Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y la industria Automotriz Superó sus expectativas En México Al comercializar Más de un millón De vehículos Nuevos Durante el dos mil veintidós Lo que representa Un aumento Del siete por ciento Respecto al dos mil veintiuno Así lo reportó El Inegi Cierro la industria Automotriz El dos mil veintidós Con una recuperación En la comercialización De vehículos ligeros Sin embargo No se logró Superar los niveles Pre-pandemia COVID-19 De acuerdo Con cifras Del Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Las ventas En el mercado interno Ascendieron A ciento veinte mil Ochocientos sesenta y dos Vehículos ligeros Durante el último mes Del año Lo anterior Significó un avance Desde noviembre Del dos mil diecinueve Lo que representó Un incremento mensual De veintiséis Punto cinco por ciento Y de veinticuatro Punto uno por ciento Con respecto A diciembre Del dos mil veintiuno Y es que la venta De vehículos ligeros Fue de diecisiete Punto cincuenta y nueve Por ciento Equivalente A doscientos treinta y un Mil ochocientas setenta y un Unidades Nivel por debajo Del cierre de diciembre Del dos mil diecinueve Antes de que se declarara La emergencia sanitaria Por la pandemia Del coronavirus En términos anuales La comercialización De vehículos Fue de un millón Ochenta y seis mil Cincuenta y ocho Unidades en el dos mil Veintidós Siete por ciento Más frente al total De ventas del dos mil Veintiuno Para pulso de radio Educación Verónica Martínez Chavira Y justo sobre el tema De los automóviles Si usted tiene uno Tome nota Porque a partir De la próxima semana Empieza el primer Periodo de verificación Vehicular A partir del lunes Nueve de enero Inicia el programa De verificación Vehicular Obligatorio Para el primer semestre Del año En curso La primera semana De enero No habrá servicio Porque se realizan Trabajos de mantenimiento Y actualización De los equipos Que operan En los verificentros Las autoridades Capitalinas Informaron Que el costo De la verificación Es de seiscientos Veintiocho Pesos Mientras El Inegi No publique El ajuste Correspondiente En la unidad De medidas Y actualización Para dos mil Veintitrés La Secretaría Del Medio Ambiente Local Dio a conocer Que los vehículos Con engomado Amarillo Y placa De terminación Cinco y seis Deben verificar Sus unidades En los meses De enero Y febrero Los de calcomanía Color rojo En febrero Y marzo Los de calcomanía Rosa En febrero Y marzo Y placa De terminación Siete U ocho Para poder verificar Se requiere Que los automovilistas No adeuden Tenencia O infracciones De tránsito A los vehículos Con holograma Rojo Y placa De terminación Tres o cuatro Deben verificar En marzo Y abril Los de engomado Verde En abril Y mayo Cuyo último Dígito De placa Termine En uno O dos Y finalmente En mayo Y junio Los de calcomanía Azul Y placa De terminación Nueve O cero El programa De verificación Obligatorio Será del nueve De enero Hasta el treinta De junio A partir del Segundo semestre Deben volver A verificarse Las unidades Para pulso Y la mañana De este miércoles La avenida Félix Cuevas Fue cerrada Por médicos Y personal Del hospital Veinte de noviembre Del Issste Quienes protestan Aún por la falta De material Y por la violación A sus derechos Laborales Los inconformes Avanzaron sobre Avenida Universidad Con dirección Al hospital Adolfo López Mateos La alternativa Vial en estos momentos Es insurgentes O Miguel Ángel De Quevedo No se acerque Avenida Universidad Ni a Río Churbusco En demanda De mejores prestaciones La entrega De insumos Y aumento De personal Médicos Del hospital Veinte de noviembre De la capital Se manifestaron En calles De la ciudad De México Y cerraron Intermitentemente Diversas arterias De la zona sur Los galenos Inconformes Exigieron a la dirección Del Issste Aumentar el número De médicos Y enfermeras Para dar un mejor Servicio a los Derechohabientes Pero también Más y mejores Insumos Para el desarrollo De sus actividades De sus actividades Profesionales Los médicos Llevaron su protesta Fuera de las instalaciones Del nosocomio Y se manifestaron En la intersección Del eje 7 sur Y avenida Coyoacán Posteriormente Iniciaron una marcha Para dirigirse A avenida Universidad Donde realizaron Varios bloqueos En dicha arteria Su protesta Llegó a Félix Cuevas A la altura De Gabriel Mancera Pero también A circuito interior Y avenida Universidad El personal médico Inconforme También realizó Bloqueos Sobre avenida Universidad Entre Río Churbusco Y la calle Industria Para Pulso De Radioeducación Martín Marcos Velasco Y también Trabajadores De la banca De desarrollo Acusaron prácticas De represión Y hostigamiento Trabajadores Sindicalizados De la banca De desarrollo Demandaron El cese Del acoso Y la represión En su contra De parte Del director General De NAFIN Y Bancomext Luis Antonio Ramírez Pineda En conferencia De prensa Las representaciones Sindicales De ambas instituciones Financieras Señalaron Que las acciones Represivas Y de hostigamiento Iniciaron En septiembre Pasado Luego de una Manifestación Frente a Palacio Nacional Las cosas Escalaron Y pasaron De llamadas De atención A descuentos De días Y ahora El despojo Del local Sindical En el caso De Bancomext Y el intento En nacional Financiera La secretaria General De este último Sindicato Eugenia Jocabet Galindo Diego Acusó A Ramírez Pineda De no tener La mínima Intención De resolver El conflicto A través De la conciliación Y bueno Aprovechando nuevamente Este espacio Y esta conferencia Hacer un llamado A la secretaria Del trabajo Y previsión Social A la maestra Luzalaria Alcalde A la secretaria De Hacienda Y Crédito Público Al maestro Al doctor Ramírez De Laó También Al tribunal Federal De consideración Albitraje A que hagan Un llamado A las autoridades De nacional Financiera Y de Bancomext A que se sientan A dialogar Con nosotros Y llegar A buenos acuerdos Con los trabajadores Y sobre todo Que cesen Estos actos De represión Y acoso Hacia las representaciones Sindicales El sindicato De Bancomext Ya interpuso La denuncia Correspondiente Por el cargo De despojo Ante la FGR A la que en breve Entregará Elementos de prueba El sindicato De NAFIN Analiza la situación Y no descartó Proceder por la vía legal En contra del funcionario Ambos sindicatos Representan A más de 700 Trabajadores Y procederán A movilizarse Si no termina El clima De hostigamiento Para Pulso De radioeducación Martín Marcos Velasco Y ante el aplazamiento De la audiencia De Emilio Lozoya Por el caso Agronitrogenados El presidente López Obrador Dijo estar de acuerdo En que se llegue Un arreglo En la reparación Del daño Para llevar El proceso En libertad Y aunque en esta ocasión No hubo propuesta De monto El mandatario federal Consideró de nuevo Que la hecha Desde noviembre Del 2021 Que es de 3.4 millones De dólares Pues simplemente Es muy poquito De igual manera Respecto a Francisco Olascoaga Rodríguez Es colaborador De Emilio Lozoya Austin Hoy se dio a conocer Que no podrá ser detenido Por delitos Que no amerita En prisión preventiva Oficiosa Porque un juez Con residencia En el Estado De México Le concedió Una suspensión Definitiva En el Amparo Que tramitó Para protegerse De cualquier orden De captura En su contra Y que se realice Si no hay reparación Del daño No hay proceso De libertad Advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador En relación Al juicio En contra Del ex director General de Pemex Emilio Lozoya El mandatario Dijo que la Fiscalía General de la República No puede aceptar Otra solución En este caso El cual calificó De emblemático De la corrupción Que se vivía En pasadas administraciones Esto aplica Para todos Si no hay Devolución Del dinero Si no hay reparación Del daño Pues no podemos Nosotros Estar de acuerdo Con la Fiscalía O con los jueces Que son Al final Los encargados De decidir Sobre este Asunto Si el señor Lozoya Está Dispuesto Sus Abogados En la reparación Del daño Pues sí Hay posibilidad De que Pueda llevar Su proceso En libertad López Obrador Negó Tajantemente Que el acuerdo Con Lozoya Austin Sea de solo Para que repare 3.4 millones De dólares Es muy poquito Y la fiscalía No puede Aceptarlo Señaló El mandatario Ah no Está muy poquito No No Eso lo ve El Ministerio Público Y lo ve Pemex Pero no es esa cantidad O sea Aquí no Este Se puede Este Pues asegurar Cuanto Fue el daño Pero si hay Peritajes Y si hay Auditorías Estoy seguro Que Esa cantidad De 3 millones 3.4 millones De dólares No 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 es Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y en más temas De corrupción La corrupción En el poder Legislativo No termina En San Lázaro Los legisladores Gastan más de 119 millones De pesos En tarjetas Llaves Desde el 2015 Esas para pasar Rápidamente A ir por las autopistas Esta prestación Les permite Transitar Sin costo Por las carreteras Del país Ya que la millonaria Carga Es absorbida Por el erario Del país Pese a este beneficio Los legisladores Se han negado Otrogar descuentos En el peaje Pero a la ciudadanía Y según datos De la Comisión Mexicana De Defensa Y Promoción De los Derechos Humanos Hasta septiembre Del 2022 Se estima Que al menos 4.521 personas Habían sido desplazadas En México Cifra que se suma A las más de 379 mil Que han dejado Sus hogares A causa De la violencia Entre el 2008 Y 2021 Mientras que Entre enero Y agosto Del 2022 Se contabilizan Unos 17 episodios De desplazamiento Forzado Interno A causa De la violencia En estados Como Chiapas Chihuahua Zacatecas Michoacán Oaxaca Y Guerrero Los gobiernos Estatales Y municipales Están reprobados En materia De combate A la delincuencia Pues se invierte Más en la promoción Personal Que en el fortalecimiento De la policía Local Así lo señaló El presidente De la mesa directiva Del senado De la república Alejandro Armenta Mier Denunció Que las autoridades Locales No invierten En materia De seguridad Se gastan Más el dinero Que llega En camionetas Y en pagar Sueldos Que en fortalecer Las policías Auxiliares ¿Cuánto tienen Los estados En materia De seguridad 6-7 De calificación En general 6-7 De calificación ¿Cuánto tienen Los municipios En materia De seguridad 0-4 De calificación ¿Por qué? Porque no invierten En materia De seguridad Los presidentes Municipales Se gastan Más el dinero Que llega En camionetas Y en pagar Sueldos Que en Fortalecer Las policías Auxiliares El senador Detalló Que la mayor Parte del presupuesto Destinado A la seguridad Pública En gobiernos Locales Se gasta En servicios Personales Es decir Sueldos Gratificaciones Prestaciones Apoyos Y gastos De representación Para los gobiernos Municipales Hay pueblo Pobre Y gobierno Rico Entonces Les estamos Incrementando De 14 A 17 Por ciento De participaciones En el presupuesto 2023 Señaló Que la mayoría De las policías Municipales Tienen que pagar Las balas Para enfrentar A los grupos Delictivos Que llevan Armas De alto Poder Además Que dan Chalecos Antibalas Caducados Y les entregan Patrullas Sin gasolina Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero Luego De la violencia Suscitada En un penal De Chihuahua La gobernadora Maru Campos Encabezó El homenaje A los 10 Policías Caídos Durante El motín En el penal Cerezo 3 De Ciudad Juárez Las autoridades Continúan Con la búsqueda De los reos Que lograron Evadirse De la justicia Y ante Los crecientes Hechos De violencia En México Especialistas Llamaron A la ciudadanía A no permitir Que las niñas Y niños Reciban Esta temporada De Reyes Magos Juguetes Bélicos Académicos Organizaciones E instituciones Públicas Hicieron un llamado A los Reyes Magos Para que en este 6 de enero No regalen Juguetes A la infancia Que promuevan La violencia El sexismo Y los estereotipos De género Recordaron Que el juego Es la herramienta Perfecta Para desarrollar Habilidades Y capacidades Y es importante Regalar juguetes Que promuevan El respeto Y la igualdad Además Señalaron Que es necesario Que se conozcan Los contenidos Que los infantes Están consumiendo Y con ello Conocer sus intereses Agregaron Que los juguetes No tienen sexo Porque jugar No tiene género Los especialistas Señalaron Que deben preferirse Los juguetes didácticos Que promuevan La convivencia Y el trabajo En equipo A través de Spots Las autoridades De Guerrero Hacen un llamado Para evitar La adquisición De juguetes Bélicos Decir no A los juguetes Bélicos Y preferir Regalar Creatividad Y diversión Los juguetes Son muy importantes De juguetes 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 Que se ha acompañado Gabriela De juguetes 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 En esta festividad De 6 de enero Advierte el dirigente Del AMPEC Como podemos darnos cuenta La inflación No perdona A nadie Y a los reyes magos Barre con todo Sin dejar títere Con cabeza Haciendo sentir Su castigo A los bolsillos Entre los juguetes De 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 juguetes educación verónica martínez chavira y siguen los cambios en la suprema corte de justicia de la nación hoy se dieron a conocer a quienes dirigirán las salas superiores de ese tribunal los ministros de la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación eligieron como presidente a su homólogo alberto pérez dayán para el periodo 2023 2024 pérez dayán contendió por la presidencia del máximo tribunal del país donde resultó electa la ministra norma lucía piña hernández que por primera ocasión una mujer dirigirá la suprema corte de justicia de la nación los próximos cuatro años pérez dayán sustituye a la ministra yasmín esquivel que concluyó su encargo en diciembre pasado también los cinco integrantes de la primera sala de la corte eligieron como presidente al ministro mario pardo rebolledo en sustitución de la ministra margarita ríos farjat cabe recordar las dos salas fueron presididas por mujeres durante los últimos dos años el ministro arturo saldívar forma parte de la primera sala donde se revisan asuntos civiles y penales mientras en la segunda sala asuntos en materia administrativa y laboral para pulso de radioeducación carlos godín estelles y el poder judicial tiene mucho que trabajar aún para erradicar la violencia feminicida de las casas y las calles en méxico alertan organizaciones de mujeres es urgente que el poder judicial y las fiscalías de justicia de todo el país rompan la cadena de impunidad que permite que feminicidas permanezcan en las calles y en las casas así lo consideró el observatorio ciudadano nacional del feminicidio al señalar que la permanencia de feminicidas en las calles y en los hogares pone en riesgo la vida de mujeres niñas y adolescentes en nuestro país el observatorio señala que es importante que en los casos de violencia contra las mujeres las autoridades actúen de manera inmediata sin prejuicios y haciendo esfuerzos adicionales para evitar que los agresores y feminicidas sigan cometiendo más delitos en contra de las mujeres niñas y adolescentes la organización señaló que los responsables de agresiones contra las mujeres deben ser castigados y toda omisión por parte de la autoridad en estos casos representa un peligro para las mujeres así lo ha señalado maría de la luz estrada coordinadora del observatorio las omisiones de las autoridades refuerzan la violencia que viven las familias de las víctimas así como las que sobreviven de estos hechos pues pese a que las víctimas del feminicidio y las tentativas obtuvieron el reconocimiento y la protección legal más amplia de sus derechos estos no se han visto reflejados para pulso de radio y educación sosimo días ya tienes nuestro whatsapp 55 12 33 29 15 comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios pulso el gobierno de colombia anunció la suspensión del cese al fuego con la guerrilla del ejército de liberación nacional ln el anuncio fue hecho luego de que los guerrilleros se negaron a suspender las operaciones armadas el ministro del interior alfonso prada dijo que la tregua será tema a abordar posteriormente cuando se reanuden las conversaciones aquí en méxico rfi nos informa el gobierno de la el gobierno colombiano recula en cuanto a su anuncio de cese del fuego bilateral con el ln hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 26 57 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular así reaccionó el ministro del interior alfonso prada a la negación del ln sobre un supuesto acuerdo de tregua bilateral en la mesa de diálogos conjunta invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico territoriales y campesinas el gobierno había anunciado que el ln así como otras cuatro organizaciones había accedido al cese de operaciones militares como primer paso hacia la llamada paz total en colombia sin embargo confirmó que inician los protocolos para activar la tregua con los otros grupos de origen guerrillero y paramilitar para radio francia internacional paula carrillo desde bogotá el presidente de brasil luis ignacio lula da silva convocó a una reunión para analizar los desacuerdos públicos entre ministros asimismo dará la guía para cuidar que no haya declaraciones en nombre de su gobierno sin aprobación el gabinete de lula tiene una composición heterogénea pero destacan 11 ministras como comentó para radio educación ceci barbosa donacimiento monroy ella es maestra en historia económica hola buenísimas tardes a todos de méxico en especial la radio educación aquí más una vez hablando desde brasil para hablar un poco sobre lo que ha sido la toma del poder por lula inicialmente representa el cambio y la retomada a la idea del poder para el pueblo y por el pueblo y eso fue una cosa muy interesante incluso la la populación observó con gran alegría pequeños detalles como la quiebra de protocolos no iniciando por que el vicepresidente estuviera junto a él hasta la llegada al palacio de los tres poderes por la forma como ha recibido la transferencia presidencial representadas por figuras cada una representando figuras sociales muy importantes y hemos observado que en el discurso de lula y no sólo en su discurso pero también la formación de su gabinete ha traído una cosa realmente histórica en el sentido de que nos habla de un gobierno que no solamente ha llegado al poder por una coacción de varias facciones sociales y que es un gobierno en que el momento pues está ahí y necesita de ayuda de todos todos somos importantes y eso queda muy claro incluso históricamente la primera vez que tenemos 11 ministros mujeres cada uno representando partes de la sociedad muy importantes o sea más una vez vemos que lula lleva al pueblo la idea de que de esta vez no será un gobierno que excluye pero si un gobierno que tiene la preocupación en incluir a cada uno de nosotros cada uno de nosotros hace parte de este gobierno así como todos hicieron parte para que llegáramos de nuevo al poder entonces yo creo que lo que queda de más bonito de la toma de esta pose de la cuestión histórica de tener la representatividad de mujeres y mujeres de todos los sectores sociales tenemos artistas tenemos gente del deporte tenemos la hermana de maría el franco tenemos nombres muy importantes tenemos este los sindios por primera vez representados incluso por una indígena y eso nos trae un optimismo delante de que realmente hay un gobierno que por lo menos en su propuesta se propone hacer un trabajo que sea por el pueblo con el pueblo y por el pueblo escuchábamos el comentario de la maestra en historia económica ceci barbosa donacimento monroy desde río de janeiro en medio de una cifra récord de cubanos que han dejado la isla la embajada de eeuu en la habana reanudó la emisión total de visas para los cubanos que deseen radicar en la unión americana ello no significa que las relaciones entre ambas naciones van a normalizarse únicamente se busca garantizar la migración segura legal y ordenada dando prioridad a los trámites para la reunificación familiar informó la misión diplomática estadounidense en cuba por otra parte 24 horas después del inicio de sesiones del congreso de los estados unidos el expresidente donald trump ya metió su cuchara y llamó a los republicanos a dejar de bloquear al candidato del partido kevin mccarty para presidir la cámara de representantes los republicanos sufren una división interna no vista en casi un siglo algunos de los que se oponen a que mccarty sea el líder son partidarios del mismo trump opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con eduardo rosales herrera y para analizar esta nueva composición del congreso y lo que se espera para la legislatura recién iniciada saludamos con muchísimo gusto deseándole lo mejor para este 2023 al doctor eduardo rosales catedrático investigador de la facultad de estudios superiores acatlán doctor bienvenido lo escuchamos con atención querida lenny queridos amigos radioescuchas pues el pasado 8 de noviembre se llevaron a cabo elecciones intermedias en eeuu cuyo propósito principal fue el de renovar la totalidad de la cámara de representantes y un tercio del senado el resultado de aquella elección fue que los republicanos le arrebataron la mayoría a los demócratas en la cámara baja pero no pudieron hacer lo mismo en la cámara alta en la que los demócratas mantuvieron la mayoría ayer martes 3 de enero se inauguró el nuevo congreso estadounidense en el que todos sus miembros deberían haber juramentado su puesto algo que no ocurrió en la cámara baja debido a que los republicanos no se pudieron poner de acuerdo en el nombramiento de su líder que en este caso y por ser mayoría pues se convertiría en el presidente de ese cuerpo legislativo sucede que kevin mccarty era el candidato favorito para relevar a la demócrata nancy pelosi sin embargo en la bancada republicana hay 20 representantes que son considerados del ala ultraderechista pro trump que imposibilitaron que las tres rondas de votación que se llevaron a cabo mccarty pudiera haber alcanzado los 218 votos necesarios para hacerse de la presidencia el mayor número de sufragios que alcanzó fue de 203 lo que significa que dicha cámara no puede iniciar propiamente sus sesiones hasta que este asunto no quede resuelto lo atípico de este tema es que la imposibilidad de elegir un líder de la mayoría en la cámara representantes y como bien lo señaló la nota informativa que acaba de darnos a conocer nuestra compañera lénica ávila pues no ocurría desde hace un siglo lo que revela que de las filas republicanas habrá de hoy en adelante un grupúsculo de representantes que tratarán a toda costa de imponer una agenda ultra conservadora y que toda aquella iniciativa que esté de acuerdo con sus intereses pues va a ser obstaculizada el líder de la cámara de representantes al que también se le denomina en inglés speaker pues es un cargo de mucha importancia porque se le considera la tercera figura política más relevante después del presidente y de la vicepresidenta así las cosas los republicanos de hoy en adelante estarán secuestrados o mejor o quizás sea mejor decir condicionados por esa veintena de representantes que más que seguidores son fanáticos aduladores de trump y que quieren a byron donald donald donalds como líder a quien le llaman un querido amigo y un sólido conservador por cierto hoy se llevaron dos rondas más de negociaciones y siguen sin elegir elegir al líder algunos se preguntan por qué este grupo no acepta macarty sí pues la respuesta es sencilla porque lo consideran un individuo de posturas moderadas de centro derecha que es fácil que puedan alcanzar acuerdos con sus pares demócratas esos a los que el gobernador de florida ron de santis considera la mafia progresista en este contexto pues quizá lo único positivo que se observa en la conformación de este congreso por lo que respecta a la cámara baja pues es que tendrá el mayor número de latinos de toda su historia que es de cuarenta y siete en la anterior legislatura había treinta y ocho ahora bien de estos cuarenta y siete representantes hay veintinueve hombres y dieciocho mujeres lo que indudablemente representa un avance pequeño pero al fin avance retomando el tema de la cámara de representantes pues es muy importante este mencionar que los republicanos quieren aprovechar su mayoría para desquitarse de los supuestos agravios hechos por los demócratas en la legislatura anterior como todas esas investigaciones realizadas este contra trump trump este que por cierto han confirmado que el magnate inmobiliario pues es un evasor de impuestos con consumado por lo que los republicanos pretenden hacer lo propio con hunter biden hijo del actual mandatario y tratar de conformar comisiones investigadoras para intentar demostrar que el vástago del presidente biden ha realizado múltiples irregulares prácticas comerciales en este mismo temor los republicanos siguiendo los objetivos planteados en su plataforma legislativa denominada compromiso con estados unidos tratarán de echar abajo los 80 mil de millones de dólares destinados a eficientar el cobro de impuestos y aumentar el presupuesto para los cuerpos policíacos pero a la vez apoyar decididamente el control fronterizo para impedir a toda costa el paso de migrantes los republicanos también tienen en mente frenar cuantiosos recursos económicos que se están destinando a la ayuda militar proporcionada a ucrania para enfrentar al invasor ruso ello como parte de un regreso paulatino pero sistemático al aire aislacionista diseñada por donald trump durante la pasada administración finalmente no perdamos de vista este que en cuanto se ponga a funcionar la actual legislatura los enfrentamientos entre los propios republicanos van a estar a la orden del día porque una buena parte apoyará a don de santes gobernador de florida para que sea el candidato de su partido a la presidencia de eeuu y otros los menos apoyarán a donald trump para que regrese a la casa narca tiempos de guerra política entre los republicanos están por venir estaremos muy atentos a lo que sucede antes de despedirme pues aprovecho la oportunidad para desearles a todos nuestros amigos radioescuchas un 2023 pleno de salud trabajo dinero y que todos sus objetivos y deseos se hagan realidad querida lenny queridos amigos radioescuchas yo soy eduardo rosales como todos los miércoles este fue mi comentario para radioeducación la primera la única y por supuesto la mejor radio cultural e informativa de méxico y se lo agradecemos muchísimo doctor también los mejores deseos para este año muchas gracias buenas tardes un abrazo hasta luego el presidente de rusia vladimir putin guarda silencio en torno a la masacre de los reclutas en ucrania y a cambio da muestra del poderío militar ruso al reenviar una fragata con misiles hipersónicos al océano atlántico en tanto aumenta 89 el número de soldados muertos por el ataque ucraniano del año nuevo en la localidad de makeyeika región anexionada de donesk el kremlin dio la cara luego de que miles de rusos se han congregado en varias ciudades de la federación rusa para expresar su enojo y dolor debido a que los muertos eran reservistas movilizados que aún no tenían preparación militar en entrevista con rfi la especialista en rusia eleonora tafuro explicó que hay frustración y dolor en las familias de los soldados fallecidos y que desde la misma élite rusia salen críticas al ministerio de defensa pues hay familias de centenares de soldados muertos que tienen muy pocos recursos para expresar su dolor y su frustración pero que desde luego están juntando también para criticar a los mandos militares pero son sobre todo bloggers y gente dentro de las propias élites políticas y militares que están atacando al ministro de la defensa shoygu y al ejército tradicional por ejemplo es que ni precoz que está al mando de los mercenarios wagner el mismo acusa por ejemplo shoygu y el ejército de no proporcionar las herramientas básicas a los soldados para poder combatir en toda seguridad entonces yo creo que hay una presión creciente sobre las élites militares y no pueden ocultar que haya habido víctimas desde luego pues pueden jugar un poco con los números pero al final cabo esta guerra es una guerra también de números los ucranianos también digamos que no tienen mucha transparencia a la hora de denunciar el número de los caídos eleonora tafuro ella es especialista en rusia a cuatro días de que china reabrió fronteras poniendo fin a confinamientos masivos y restricciones de viaje estados unidos italia japón india y taiwán imponen pruebas obligatorias de covid 19 a pasajeros procedentes del gigante asiático otros países que ya impusieron medidas son australia y francia sin embargo la asociación internacional de transporte aéreo la yata indica que esta imposición de las pruebas pcr es impulsiva e ineficaz porque no hay una base científica el director de la yata willie walsh dijo a través de un comunicado que en los últimos tres años esas medidas han resultado ineficaces y que no cambian en nada el pico de propagación de contagios walsh confirmó que en aras de no perjudicar a las economías y afectar empleos el sector aéreo dispone de las herramientas necesarias para hacer frente al coronavirus y a sus variantes sin recurrir a medidas que obstaculizan en los desplazamientos internacionales y crean el temor de que la covid 19 muta por la explosión de casos el papa francisco encabezará mañana el funeral de benedicto 16 en la plaza de san pedro ante los fieles el funeral iniciará a las nueve y media de la mañana con una duración de tres horas sin embargo este día francisco le rindió un homenaje al llamado rottweiler de la fe el papa francisco volvió a rendir el miércoles homenaje a benedicto 16 fallecido el sábado lo hizo antes de presidir su audiencia semanal y un día antes del funeral del antiguo pontífice antes de comenzar esta catequesis quisiera unirme a los que están aquí para rendir homenaje a benedicto 16 y dirigir mi pensamiento a él que fue un gran maestro de la catequesis que estado un grande maestro de catequesis miles de fieles de todo el mundo han hecho largas filas desde el lunes en el vaticano para despedirse del papa emérito que murió a los 95 años algunos tuvieron que esperar hasta dos horas para entrar a la basílica y rendir homenaje a joseph ratzinger cuyo cuerpo fue expuesto en un catafalco cubierto por una tela dorada rodeado por dos guardias suizos para las exequias el jueves francisco presidirá una ceremonia solemne en la plaza de san pedro a la que asistirán autoridades y religiosos de varios países al término del funeral el primer pontífice alemán de la era moderna quien renunció en 2013 tras ocho años en el cargo será enterrado en las grutas vaticanas debajo de san pedro radio educación presentó noticiarios pulso independencia editorial y pluralidad desde la radio pública información que gira en torno al mundo a nuestro mundo ya nos vamos gracias por su atención participamos en el servicio informativo de este 4 de enero del 2023 en la redacción a ir aguilar en la coordinación nacional elizabeth montes coordinación internacional y realización josefina mulato en la edición digital gregorio sánchez y luis ernesto lópez redes sociales roberto hernández tania nicanoria y de garcía controles técnicos aquí en cabina marco esteves y en la lectura de la información se despide lenny cávila que tenga un excelente tarde radio educación agradece el enlace a este servicio informativo a radio universidad autónoma de aguascalientes radio universidad juárez de durango radio te post plan y radio uaem en morelos radio universidad de nayarit radio ometepeque igual a radio en guerrero en oaxaca radio universidad benito juárez radio maíz en san juan tabá radio comunitaria de teojo mulco sola de vega somos uno radio en tlacolula de matamoros radio nandia en mazatlán villa de flores estéreo comunal en gelatao de juárez radio caracol san antonio de la cal satchila radio y radio jempoj radio tsinaca en salan puebla señal cuculcán en mérida yucatán señal cultura sonora en hermosillo radio universo en colima y radio zacatecas en eeuu a radio bilingüe de fresno california y sus emisoras asociadas